Buenos días a vuestras buenas noches chicos, que tal, como estamos? Vamos a ver vamos a ver la capitulito de Pokémon Diamante, Pokémon Perla Reluciendo, no sé ni como se llama en verdad pero la verdad es un juego si es Pokémon Shining Pearl eh la verdad es un juego con mucha nostalgia y espero que disfrutéis y que os guste, dentro de vídeo eh, que sale, si está, perdón es que me está diciendo, me está hablando con Torch eh toradera sale Roselia Sings, Buniri Kiketot, Pinsir no, no me interesa ninguno tío eh, vamos a acabar un poco antes porque tengo que hacer una cosa, vale vamos a acabar un poco antes porque tengo que hacer una cosa no vamos a ir a por más objetos ya continuaremos con los objetos mañana a ver si encontramos algún fósil a ver si podemos sacar el cielo en ese, tan guapo mmm Pantano ¡Scorby! ¡Vamos! ¡Vamos! Dios, ha costado, eh ha costado ha costado que saliera el maldito bicho es bicho Garra metal no lo mata o sea, es una de las pocas normas que hemos metido en el bloque extra que Scorby se ver con nosotros vale, a ver tiraría pegotazo, pero es que lo mato otro Garra metal a ver si con un poco de suerte nos posteamos la que estoy confundido ay, que estoy confundido no me aguanta que mierda tal es este a ver te diría que es bueno pero es que contra Gardenia no contra Gardenia no y ahora no puedo sacar porque es genial a ver vamos a probar a tirar una Super Ball la gas bola que funcionara mal mejor que digo voy a meter mal si me ha salido mal vamos a probarlo tiene viento tiene viento tiene viento vale se han registrado porque es perfecto ¿qué mote le ponemos? mientras voy buscando el GIF porque este sí que entra en el equipo derecho ¿qué mote le ponemos chicos? ¿quién quiere este? este no es la de esta es aquí Pesco tú eh capturamos el 3D Dios el 6 es precioso luego ya el otro y a quién vamos a quitar a ver Subad lo quiero llevar esta heredia lo quiero llevar vamos a quitar a Dicargot por ahora luego ya veremos cómo replanteamos el equipo pero voy a quitar a Dicargot vamos a quitar a Dicargot por un momento no me gusta la idea pero es lo mejor es lo mejor voy a hacer un chiquito perfecto vale a ver vamos a ponerle Salva venga que Salva no tiene mote y de vez aunque parezca que no de vez en cuando no está L V A vale eh lo añadimos al equipo Dicargot lo quitamos a ver me he comido el colgón de boca me he comido el colgón de boca pregunta que esto sí que no me acuerdo primero teníamos que hacer el gimnasio o o o el evento a ver cómo ha salido ah si se accede a la caja la verdad es que es impresionante la verdad está impresionante mmm uh frangotirador oh buena tuya defensa física bueno me he preferido una buena un buen firme rayo confuso con medio venenoso mordisco y pocas tóxicas a ver si Gardenia mantiene los mismos poques que en el juego original nos viene bien para el primero y para el segundo para Roserith no veneno a no ser a no ser vamos a ver que aprende subiendo de nivel mmm aprende picadura al 20 con lo cual también te digo escúchame según la wikides aprende con medio veneno al nivel 23 me preocuparía de hecho aquí te están poniendo ataques que ya tendría que no tendría que aprender bastante o sea al 34 es cuando aprende fugas tóxicas mmm al 20 el idearlo estaría bien los voy a dejar leveaditos para mañana vale o sea los dejaré leveaditos fuera de cámara vamos a hacer algún que otro subtito del líder vamos a curar y hacer subtitos del líder primero vamos a revisar si aquí hay algún objeto a ver si o sea la idea sería abrir a Skurupi la idea sería abrir a Skurupi mmm vamos a que se ha escapado luego te digo como lo hice vale este es otro Skurupi vale vamos a salir vale aquí subimos si o sea ha salido World hemos pillado el Pokémon que queríamos pillar y hemos pillado bastantes cositas y es lo que está en el tutorial yo creo que ya está para el capítulo para el YouTube entero vale gema S gema azul gema verde me entra un poco en un poco común que las pruebas se parecen sean mucho más asociantes si o lo hago así vale mmm estoy esperando una cosa en cuanto pase esa cosa cortamos directo vale estoy pendiente a ver Dani me escuchas no sé si te está Dani en el chat porque necesitaría a Dani la verdad me flipa el equipo que tenemos tío me flipa tenemos un equipo muy tocho ay si que se me se ha visto el acaso wow como mola vamos a hacer primero captura de la ruta del lado entonces debes de estar ayudando ¿cómo te llamas? venga te voy a conocerte procura no olvidar de tu nombre yo me hago fin desde el mes entrenado que últimamente me ha dado por estudiar la mitología Pokémon aquí en Ciudad de Tusta verás una estatua que representa la quiero ver según dice es un mitológico extremadamente poderoso quién sabe me meto en otras con nueve carne y huesa en verdad te hace spoiler pero que pasa por cierto esto es algo útil ¿qué metes esta? ¡ah! es corte vale vale bien 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 mola 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 tabuchi tabuchi esto eso es tabuchi oye bulito que esta arteria es el que te encontraste al final sigue manteniendo la forma para que se parezcan ambas no te creas que me convence eso nunca eso nunca me convence no me convence nunca pero bueno a ver ruta 211 Pokémon de ruta que es un no me interesa nada este Pokémon tenemos a Dani es mucho más no me interesa nada para nada tío no me interesa nada pero nada eh a ver avisa a Dani para que venga porque no sé si está encontré el bug ¿qué bug? ¿has muerto a un bicho? es que aquí le pongo este puto sí que me te lo voy a poner porque eres un dolor de cabeza vale vale a ver no sé cómo hacer el Monte Corona no vamos a ir al Monte Corona o sea no no renta no renta no renta no renta o sea ni por casualidad ir al Monte Corona ahora es perder el tiempo o sea se salen poques tochos pero es que me flipa este detalle tío quería recordar que había un objeto oculto aquí que había aquí no sirve no sirve a ver se nota que ya estoy un poco cansado ya estoy aflojando las fuerzas vale vamos a hacer un par de subtítulos de gimnasio todavía que tengo un poquito de tiempo tengo aún un poquito de tiempo ¿qué haces aquí? en mi xero nadie puede enfrentar salidos o sea a mí hasta que no haya derrotado a todos los demás entrenadores te estaré esperando a ver ha dicho entrenadora ¿verdad? uy estos planos de cámara me flipa me flipa lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer si son full pokemon planta como deberían de ser vamos a llevar a salva el primero ¿vale? vale estos tres salvos son muy raros vale y aquí vale aquí hay una entrenadora parece que esto es jugar el escondite o sea literal chicos vamos a estar jugando un escondite bastante raro o sea vale sacan un cherubi nos sale bien porque vamos a comprobar como como es el porcentaje y las estas de damage mierda a ver esto es cintro vale a ver vamos a ver el convenio en eso cuánto quita joder si es que se ha congicado no me fastidies mmm sunny day mmm no me termina de gustar no me termina de gustar desarrollo bueno tiene clorofila tiene clorofila este bicho parece que si pero así nos cargamos al cherubi con lo cual ni tan mal oye nos lo cargamos de una vale perfecto que he hecho sube al 20 y max al 15 eso está bien dime que aprendes a taquedala max te lo compro te lo compro me sirve también para el gimnasio me sirve también para el gimnasio te vamos a quitar impresionar si te vamos a quitar impresionar porque le vamos a quitar mal de ojo para aprenderle a taquedala en cuanto en cuanto a tal sigo esperando que este es el problema rosera y rosera que vamos a tener que sacar depender de dani que vamos a tener que depender de dani las cosas como son vamos a depender de dani vale estoy tentado hasta a intentar hacer a la líder ahora depende de lo que tarda en avisarme vale torch nivel 20 no lo vamos a utilizar en el gimnasio siendo justos no es sabes no es no es la prioridad no es la prioridad está más abajo pasando dos pedruscos nos va a tocar jugar al escondite de verdad a ver aquí hay dos pedruscos con lo cual tiene que ser por aquí aquí perfecto vale empezamos mal empezamos mal empezamos mal vale colmillo veneno vamos a meterlo le hacemos buen damage aún así le hacemos buen damage le hacemos buen damage vale yo creo que de otro colmillo de veneno de hecho no lo cagamos vamos esa salva está todo roto o sea que tienen la opción de poder tener pokés scorpi croagong eh bulito ha dicho antes que se encuentra un starter nada nada seguimos con salva quiero que pille experiencia salva quiero que pille buena experiencia o sea porque un golpe crítico aquí uff como entraba como entraba un golpe crítico aquí por qué bulito por qué tenías que chaffarlo vale a ver colmillo veneno oye que perdón me he perdido una cosa como se ha dormido o sea por favor que hoy me explique como se ha dormido eh dios eh me ha costado 10 minutos largos en el subsuelo gospel eh me ha costado vale a ver nada seguimos seguimos otro adegua no sé no sé cómo se ha dormido en el anterior sitio la verdad pero me sirve como se nota que estoy mirando la otra pantalla no pero es porque tenemos ahora el torneo y estamos 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 hablando de ello porque también tengo que irme a cenar para organizarnos el tema del tiempo pero joder como se nota o sea el set a favor es espectacular o sea es espectacular el juego la verdad está siendo espectacular lo tengo que reconocer lo tengo que reconocer está recuperándose vida o sea es descanso ¿no? en verdad no me parece útil como encontremos las scoplens y se las pongamos a este bicho tú pues dientos descanso eso no me lo esperaba vale chicos llevamos ya 5 horitas ¿vale? está escondida tras 3 árboles vale vamos a dejarlo delante del combate contra la entrenadora porque ha dicho 3 árboles sé cuál es que es aquí ¿vale? es aquí lo vamos a dejar por aquí por hoy ¿vale? recordemos mañana ha salido que hagamos un directo más largo yo se los guardan dos veces ¿vale? me gusta guardar dos veces hasta aquí el episodio de hoy chicos pulgar y si os gustó si no también ahora que yo siempre se agradece suscribiros si no estáis suscritos en la descripción campanita y todo eso nos vemos ¡Gracias!